En Cali, valoramos lo esencial. ¡Suscríbete al canal! Desde muy chicos se les vio a Juan Sebastián Cavalli a Robert Farah en las canchas de polvo de ladrillo en la región. En la Liga del Valle, en el Club Tequendama, en el Cañas Gordas o en el Campestre, comenzaban a mostrar todo su talento en la modalidad de sencillos. Y desde los 11 años, también haciendo pareja en dobles. Su fortaleza con el drive, pero también con el revés, les hizo dejar atrás a muchos rivales en el circuito nacional, levantando con orgullo muchos trofeos. En estas imágenes se puede observar el amor que siempre le han tenido al Valle y cuya bandera ondearon con orgullo en los Juegos Nacionales. Robert Farah siempre destacándose entre los más altos del equipo y con una presencia contundente en la malla a la hora de definir los partidos. En este juego en el 2001, por ejemplo, se quedaron con uno de los partidos más disputados del torneo Seguros Bolívar. Su buen nivel hizo que la empresa privada pensara en patrocinarlos. Fue así como perfeccionaron su formación y su preparación física para afrontar un nivel competitivo y de alto rendimiento. Su categoría les permitió traspasar las fronteras ascendiendo rápidamente en el ranking de la ATP y demostrando con el paso de los años su fortaleza en la modalidad de dobles. Superaron una y otra vez las adversidades del deporte, especialmente las lesiones. Con la camiseta de Colombia han representado con lujo de detalles al país en la Copa Davis. Y fue allí, por ejemplo, donde se lesionó Juan Sebastián Cabal. Momentos que se superaron en lo físico y que fueron el momento para llegar con más fuerza. Queremos agradecerle el cariño a nuestras familias, a los doctores, sobre todo a uno que está aquí sentado, Ernesto, que hiciste que hoy estuviera aquí presente, la verdad. Es un trabajo que ha sido arduo, que ha tenido que tener mucha disciplina, que hemos tenido que levantarnos muchas veces, salir a trabajar, mañanas donde de pronto no estaban las ganas, pero tocaba esforzarse. Sus buenos resultados en los dobles los llevó a tomar la decisión de luchar por el ranking de esta categoría, dejando a un lado la modalidad de sencillos, decisión que comenzó a catapultarlos como unos rivales difíciles de vencer en todo tipo de terrenos. Ya en la catedral del tenis habían dado un golpe de autoridad y en otros campos venciendo a rivales de la talla de Roger Federer y los hermanos Bryan. Hoy llegaron a la cúspide de su carrera en lo que va del año, obtuvieron 5.000 puntos y llegaron al máximo nivel que los llevó a coronarse como campeones de Wimbledon. Además, ubicándose en el privilegiado primer lugar de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP. Gracias a sus triunfos, hoy no solo se está hablando de fará y de cabal en Colombia, sino que se está jugando y se está viendo más tenis y se reconoce el trabajo de una pareja de deportistas que dan de qué hablar por su ejemplo de perseverancia y superación. Por estas razones lo felicitamos y les dedicamos nuestra sección buena a esa Vallecaucano.